Mi nombre es Emanuele Guizamón, tengo 25 años, soy licenciado en Periodismo y estudiante del Profesorado en Ciencias Políticas. Hace alrededor de 5 o 6 años que vengo a la Biblioteca Nacional de Maestros con Habitualidad. Ya se ha hecho un lugar de lectura muy importante para mí, sobre todo porque es un lugar donde puedo encontrar cierta calma, cierta tranquilidad, estar un poco alejado del ruido de la ciudad. Es una biblioteca que tiene un catálogo muy amplio. Utilizo mucho los materiales de historia que tienen a su disposición, los materiales de filosofía claramente, y por mi orientación específica hay grandes autores de las ciencias políticas que son algunos de mis libros favoritos. También el catálogo de literatura es sumamente amplio. Es una biblioteca que quiero muchísimo por la habitualidad con la cual la uso. De hecho es casi la única que visito en su sala de lectura. Ya se ha hecho parte de mis ambientes naturales o tradicionales y cotidianos. La verdad que les deseo lo mejor por estos 150 años, que sean 150 años más, para esta Biblioteca Nacional de Maestros que ha sido tan importante en mi formación como profesional y como persona.